María Camila, a propósito del ELN, antes de viajar al Vaticano para encontrarse con el Papa Francisco, el presidente Petro condicionó a este grupo terrorista. La prórroga del cese al fuego con ese grupo depende de que esa organización renuncie a la violencia. El condicionamiento lo reveló el presidente Gustavo Petro en declaraciones a la agencia EFE, donde además aseguró que el gobierno está dispuesto a profundizar el camino de la paz y comparó las negociaciones con una relación matrimonial. Puede haber separación, puede haber un camino más fructífero, pero las conversaciones van a depender de la voluntad del ELN por abandonar la violencia de manera definitiva en su historia. Declaración que para muchos es interpretada como una exigencia a dejar las armas. Para el exnegociador con esta guerrilla, Juan Camilo Restrepo, una negociación de paz sin acordar dejar las armas no tiene sentido. Que hay que dejar las armas en un momento dado es algo tan natural y tan obvio que casi que ni habría que decirlo. Pero si el ELN insiste en esa posición, pues hay que responderle a mi modo de ver que las armas hay que dejarlas en algún momento ya muy avanzado el proceso, como lo hizo las FARC. Humberto de la Calle, exnegociador del gobierno con las extintas FARC, señaló que aunque es plausible la intención del gobierno, aún Colombia tiene muchas inquietudes en torno al proceso. Todavía hay muchas ambigüedades. Claro, todos queremos la paz, el presidente, el ELN dice quererla. Pero respecto del capítulo de los secuestros, todavía eso no lo tenemos claro los colombianos. Queremos conocer el texto concreto de lo acordado. Y no solo de la carta de intención que el ELN ha predicado como un deseo de suprimir el secuestro. De manera casi inmediata, a las declaraciones del presidente Gustavo Petro y justo cuando se conmemoran cinco años del atentado a la escuela de cadetes que dejó 22 uniformados fallecidos y por lo que se suspendieron las negociaciones con esta guerrilla, la delegación del ELN a través de su cuenta X señaló que el cese al fuego tiene protocolos e instancias acordadas según lo pactado con el gobierno y que son esas condiciones las que se deben cumplir. En los próximos días arranca el sexto ciclo de conversaciones entre el gobierno y este grupo armado en la Habanacoa.